Cultivo de la cebada Origen La cebada es uno de los más antiguos cereales del Medio Oriente y de Europa. Por lo tanto, la cebada se cree que fue un ingrediente principal de los primeros panes realizados por el hombre de esa época. Taxonomía La especie pertenece al reino plantae, a la división magnolófita, a la clase lidióxida, al orden poales, a la familia poacea, a la tribu triticae, al género ordium, y por último, la especie, la especie ordium vulgaria. Morfología Las hojas son estrechas de color verde que consta de la lámina, lígula y la raíz. La raíz de la especie es una raíz fasciculado, fibroso y alcanza poca profundidad en comparación con otros cereales. Se estima que un 60% del peso de las raíces se encuentra en los primeros 25 centímetros del suelo y que las raíces apenas alcanzan 120 centímetros de profundidad. El tallo El tallo de la especie es erecto, formado por 6 u 8 entrenudos. La altura de los tallos depende de las variedades y oscilan de 50 centímetros a un metro de altura, como podemos observar en la vida. Las flores de las cebadas son autógamas que se caracterizan que las flores abren después de haberse realizado la fecundación. Así garantizar la pureza de la semilla de esta especie. El fruto El fruto es cariópside, con glumillas adheridas a la semilla, salvo en el caso de las cebadas desnudas que no tienen glumillas. El ciclo vegetativo de las cebadas en promedio por lo general son de 128 días. Las principales variedades Las principales variedades entre la cebada está la variedad de esmeralda, que tiene un ciclo vegetativo de 110 a 115 días. Esta especie puede llegar a una altura de 80 a 110 centímetros. Asimismo, esta especie se adapta con mucha facilidad al altiplano y la semilla se ha liberado o se liberó en el año 1992. Entre las otras variedades tenemos a la variedad adavella. Esta variedad se cosecha aproximadamente entre los 120 a los 127 días y oscila a una altura entre 85 a 125 centímetros. Esta variedad es tolerante a las enfermedades, a la mancha raticulada, a la enfermedad roya de la hoja y la semilla de esta variedad se liberó en el año 2004. Manejo del cultivo Es importante considerar el manejo del cultivo de esta especie. Densidad de siembra Cuando la siembra se realiza manual, se recomienda utilizar semilla de 110 a 120 kilogramos por hectárea. Y cuando se utiliza maquinaria abrícola, se recomienda utilizar de 80 a 100 kilogramos de semilla por hectárea. Asimismo, es necesario considerar la época de siembra en el altiplano boliviano, se recomienda realizar la siembra entre el mes de octubre y el mes de diciembre, en los valles, en los meses de septiembre y octubre y en los llanos a la entrada del invierno. Asimismo, es necesario considerar los métodos de siembra. Existen dos métodos de siembra, uno que es alboleo y otro es la siembra en surcos. Y la siembra en surcos es la más factible y que da mayores rendimientos de producto. Profundidad de siembra Esta especie requiere una profundidad de 3 a 4 centímetros. Asimismo, la distancia entre surcos se recomienda entre 17 a 18 centímetros de distancia entre surcos. Época de cosecha La cebada para posajes se debe cegarse o cosecharse durante la floración a los 80 y a 100 días de sembrado. Requerimientos edáticos Esta especie requiere suelos de 5 a 7,5 de pH. Asimismo, requieren suelos bien drenados y preferiblemente que sean suelos blancos. En el caso de fertilización con abonos orgánicos, se recomienda utilizar de 25 a 30 kilogramos por hectárea de estiércol de ovino o de estiércol de bovino. Requerimientos climáticos La especie puede soportar una temperatura mínima entre 3 a 4 grados centígrados. Y lo óptimo Es de 20 grados centígrados, en la cual la especie o la cebada se desarrolla en su plenitud Y puede soportar una temperatura máxima entre 28 a 30 grados centígrados. Precipitación Requiere una precipitación de 650 a 2 mil milímetros años. Entre ese rango de precipitación, la planta puede desarrollarse en su normalidad. Esta especie puede adaptarse a alturas de 3 mil a 4 mil, a 4 mil doscientos metros sobre el nivel del mar y requieren bastante luminosidad. Rendimiento El rendimiento a nivel nacional alcanza aproximadamente en materia verde de 700 a 750 toneladas de materia verde por hectárea año. Y en materia seca, está entre 20 a 24 toneladas de materia seca por hectárea durante el año. Plagas y enfermedades Entre las plagas tenemos al pulgón ruso. Este pulgón se encuentra en el cogollo de la planta, en la unión de las hojas al tallo y en las espigas. Provoca que las hojas se enrollen y dificulta el normal desarrollo de la planta. Entre otras plagas tenemos al pulgón de la espiga, que generalmente se encuentra en la espiga succionando los granos en formación. Y también puede perjudicar al rendimiento de los granos de la cerrada estatal. Tenemos enfermedades. Entre las enfermedades está la roya de la hoja. Esta roya está, o esta enfermedad, ataca las hojas en la, bueno, se encuentra en las hojas y en la vaina. Se desarrollan, desarrollando pequeñas esporas de color anaranjado, café o amarillamiento, como se observa en la imagen. En ataque muy fuertemente, esto puede provocar la muerte de las plantas. Entre otras enfermedades más conocidas tenemos la roya del tallo. La roya del tallo es un hongo que afecta principalmente al tallo y a la vaina. Las esporas son de color ladrillo y se tornan de color oscuro a medida que va pasando el tallo. Bueno, les gustaría, muchas gracias por la atención.